Te llevaremos a un viaje por el universo Para saber lo pequeños, pero no por eso insignificantes que somos Traigo palabras que son llamadas para cuarteles La crítica que amplía la visión de su idioteces Una invitación a repensarlo dos veces A sentir a ver dudar de todo esto que crece Tiene un plástico insertado en el cuerpo Rubén dijo que el plástico puede ser toda una ciudad y es cierto Lamento esto que he visto en todo mi trayecto Pampas de cemento, desierto de afecto Muros construyendo silencio Precios de vida que se escapan a la misma Invasiva imagen que entra a mi pupila Encima arruina el paisaje imponiendo vitrinas Deja que edifique el rey con su saliva Los dueños de los suelos que cambian todo el clima Así va la realidad, usted que opina Nos tiran deuda encima, nos privan de todo Como dos estarán solos ellos en sus tronos Nosotros como lobos, lobas, atentos, atentas Todas, mucho por hacer y poco por ganar Quizá la dignidad se transformará Va, este rap y con rap apuñalo Todo el simulacro de la estética que tiene esta maldita ciudad Su autoridad, su limón a la pobla Mar desculpa su estrategia que todo lo controla Nada, no tengo na' que agradecer Aborrezco la ciudad, quiero verla perecer No hay salida si me salgo Las cosas andan mal, tendremos que hacernos gargo Compa, nada, no tengo na' que agradecer Aborrezco la ciudad, quiero verla perecer No hay salida si me salgo Educa la ciudad, con su morbosa publicidad Con libertad, pero para engañarnos Es el monopolio del comercio El esfuerzo por cagarnos Hacernos parecer que está bien eso El necio silencio, cómplice del aparataje Sostiene esta estructura y su disfraze La fantasía de lujo en las tiendas Olores, perfumes, prendas Te ofrecen mierda en forma de perla Nos arrancaron de rajís como la hierba Nos venden la comida que nos enferma ¿Dónde está el agua? La tierra que nos sustenta Esa hueá violenta Más que cualquier protesta o revuelta No hay que agradecer La ciudad friva, aquí tengo harta margina Y uno pade que no la ve Yo veo abuelitas vendiendo sus cositas en la calle Y los pacos, llevárselas por ilegales Contra todos sus conceptos morales Me niego a adaptarme Me niego a decir que todo va bien Asesinan a unos cabros en barco Intolerando el derecho de manifestarnos No sé, nada No tengo na' que agradecerle, no Así que lo mejor es ser consciente de que esto pasa para un parado Nada No tengo na' que agradecer Borrezco la ciudad, quiero verla perecer No hay salida si me salgo Las cosas andan mal, tendremos que hacernos cargo Compa, nada No tengo na' que agradecer Borrezco la ciudad, quiero verla perecer No hay salida si me salgo 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 No compramos DJ y Pérez No sé lo que no sé por el show No sé por el show Porque conocemos El mensaje a su nombre El mensaje es comprar hasta caer Así que lo mejor es ser consciente de que esto pasa para un parado Quizás así diferenciemos con más claridad lo que queremos de lo que necesitamos Gracias